Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Omerta, City of Gunster. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado y es que Eda ha matado a mi Koto, tío. Mi flor de loto particular, mi fideillo chino, me refiero abajo, ¿vale? Ustedes me entienden. Y madre mía, tío, que este Eda voy a matarlo, voy a por él. Va a pagar por lo que ha hecho. Como que me llamo Nachuelas. Eda morirá. Le arrancaré el corazón como él arrancó el mío. Quiero que sufra como sufrí yo. Quiero que muera por dentro como he muerto yo. Eda pagará por lo que hizo. Vamos a por él. La venganza de mi Koto es ahora mi venganza y no pararé hasta el final. Eda, prepárate porque va a estallar el obús. Her jefe, la cosa pinta mal. Her Eda tiene más dinero del que pensábamos. Tendremos que enfrentarnos a él en su terreno, ya que nuestra trampa ha fallado. No me gusta la venganza, pero tenemos que matar a Her Eda. Hay cosas que solo se limpian con sangre. Pues sí, Fris, tío. Tienes más razón que un santo. Her Eda le ha pagado un montón de dinero a la policía y a la Guardia Nacional. No nos van a dejar ni respirar. Los polis van a mantener la presión policial bien alta y la Guardia Nacional confiscará nuestras armas. Si queremos matar a Her Eda, primero tenemos que eliminar estas amenazas. Eliminar la amenaza de la Guardia Nacional y la policía. Claro, y el hueco este es de Mikoto. Pues... Quizá que vuelva el lobo. Mira, muerta. La banda negra. ¡Gigante! Ah, porque tiene más de 200 de salud. Es por eso. A ver, equipar. Mira esto, tío. Nudillos. De 3 a 8, dureza 10. Inteligencia 4. Tiene muy poca inteligencia, tío. Pero tiene mucha salud. Quizá ponerle el bate este, ¿vale? O los nudillos. Vale. Bueno, aunque... Espérate. Quizá, como tiene bala mágica... Hay que poner un arma. Una escopeta, a lo mejor. Vale. Bueno, vamos a ver. Un capo nunca descansa. A ver esto. Intimidad. Temor o armas de fuego. Me piden 5. Amigo, además de hacer negocios con whisky... Mi encanto les deslumbrará. Buenos días, amigo. ¿Alguien ha llamado al médico? Uno de mis deudores podría haber... Volando, jefe. El dinero. No. Uh, ya tenemos 3 de presión policial, ¿eh? Pues, pues, pues... Un atraco, colega. Con me... Y tu o problemi desaparecen. Mmm... Casa de empeños, tío. Tengo mil cosas que hacer. Y empezar a hacer armas. ¿De acuerdo? Esto es cosa de ma. ¿Ha sido divertido o no? Brindemos por ello. A ver. Préstamo de mil me da 1.500. Parece que he tropezado con un pequeño obstáculo. De camino, le echaré un ojo a las chavalas. Mmm... Estoy dispuesto a deshacerme de una parte de mi colección. Me da pena, pero no puedo seguir amontonando todas estas armas. ¿Alguien ha llamado al médico? Todo ha ido tal y como estaba planeado. Mmm... ¡Ah, mira! Cuesta 8.000 de dinero negro. Soborno de Kisley. Págale a Kisley para eliminar la amenaza de la policía. Y quitamos una cosa, pero pide 8.000. Bueno, podemos atracar el banco, tío. ¿Es Kix? Este es un país libre, ¿verdad? Ya está, cielo. Casa de empeños, tío. No te preocupes, ma está aquí. Vale, y la otra donde... A ver, ¿y esto? Iglesia de la Ascensión. Rezar por Mikoto. Uh. El trabajo me despierta. Pues, Barzenas, tío. Ve a rezar por ella. Un capo nunca descansa. No sé para qué sirve eso, pero bueno. Ya lo tienes, hijo. Gracias. Armas de fuego. Esto no lo voy a dar porque hay cuatro estrellas de presión policial. Ya lo hago yo, Aragán. ¿Ha sido divertido o no? Bien. Atraco, tío. Vamos a liarla. Va a ser un trabajo fácil. Entra en el banco, coge el dinero y sal. No sé si va a ser tan fácil, pero bueno. Va a ir Barzenas. Ma Evans. Alfredo. Y Dandy. Y apoyará... Doc. Un 80%. Que empiece la juerga. Que empiece la juerga. A ver. Hmm. Hora de ponerse en marcha. Viene. Vamos a entrar despacito. Allá voy. Allá voy. Ponte por aquí. No te muevas y nadie saldrá herido. Hora de ponerse en marcha. Yo me encargo de ese. Uh, cuatro hay aquí, tío. Ponte aquí. Allá voy. Y... Un paso más. Hostia que me han visto. Pues ya a liarla. Sí. Hora de ponerse en marcha. Vale, ponte ahí. Apunta bien. ¡Oh! Le hemos dado a los dos. Igual que más. Igual que más. El nene es pura energía. Y tú, ponte quizá... O bueno, dispara desde aquí. Y ya está, ¿no? Uy, le doy a más, tío. Le doy a más. ¿Qué? ¿Qué? Mmm... Fallaron. Ven. Buena. Maestad aquí, chicos. A ver... Eh... Quizá... Sí, mira. Vente aquí. Y a por estos. ¡Ay, que nada más que veo a uno! Bueno. Va la mágica para el siguiente ataque. Se puede usar una vez por misión. Y no da todas las coberturas y obstrucciones. Con lo cual le daría sí o sí, ¿no? Vale. Y este, pues... No es nada personal. Para tu casa. Y... A ver si le das. Perfecto, como siempre. Vale. Y tú. Apunta mejor. Bien. Y... Dispara de nuevo. Siempre listo. Buena. Muy bien. En marcha. Vale. Ponte aquí. Te llegó la hora. Madre mía, como caen. Aquí a la ya le hace falta a veces buscar más las coberturas, tío. No está aquí, chicos. Le falta más buscar coberturas. Porque aquí no está... Bueno, no, no, no. No te muevas. No te muevas. O bueno, sí, sí. Bueno, sí. Muévete. Más 15 PS. Sádico. El nene es pura energía. Perdón, Bárcenas, tío. Ha sido sin querer. Te curas. Y... Mal. Uy, ¿cómo está este tío? Me lo pueden tumbar. Aléjate. Sí, aléjate más. Que empiece el baile. A ver. Ponte en cobertura. Vale. Ma está aquí, chicos. Y... Ma, ponte por aquí. Necesito un médico. Y tú más vale que le des a alguien, tío. Te llegó la hora, muchacho. Y te curas. Mi traje. Este casi que se queda aquí. Poco una bala perdida, me lo puede tumbar. Que empiece la juerga. Que empiece la juerga. Que empiece la juerga. Allá voy. Quizá Bárcenas que se lo cargue, ¿no? No es nada personal. Ahí. Y ya quizá, Dandy... Que empiece la juerga. Vienes aquí y culas a este. ¿De acuerdo? Hora de ponerse en marcha. Bueno. Ya tenemos aquí prácticamente las bolsas de dinero. Ma está aquí, chicos. Ma está aquí, chicos. Ah, hembras. Ahí. Mirad el oro, tíos. El oro. Sí, todo es mío, tío. Todo es mío. A ver. Que empiece la juerga. Alguien cuando coja las dos bolsas. El nene es pura energía. Vienen los enemigos. Ma está aquí, chicos. Ahí. El nene es pura energía. Vámonos. A ver. Siempre listo. Furia. Que empiece la juerga. Dispara. Vamos, vamos, encanto. El malo ya no puede hacerte daño. Ja, ja, ja. Allá voy. Siempre listo. Ay, que me le costó aquí porque yo me quejo. ¿Qué hace por aquí? Empiece el baile. Vamos bajando. Ay, que no entra en la cobertura, creo. Hora de ponerse en marcha. Vamos. Ma está aquí, chicos. Vayamos con calma. Vale. Empiece el baile. Un atraco facilito. No me ha costado mucho, ¿eh? Muy bien. En marcha. Es el momento estelar de Ma. Vamos. Viene. Empiece el baile. Allá voy. Allá voy. Muy bien. En marcha. Vale. Arreglado, jefe. Herr, Eda tiene más dinero de lo que pensaba. Tiene a la Guardia Nacional trabajando para él. Han puesto controles con el pretexto de proteger el distrito por los disturbios. Y van a confiscar más armas de fuego. Como de costumbre, la cerveza es la respuesta. Podemos abonar a esos tipos y harán la vista gorda a nuestras actividades durante un rato. O podemos atacarlos directamente. Efecto, mientras estén activos los controles de la Guardia Nacional, solo puedes tener hasta cinco armas de fuego. El resto serán confiscadas. Hostia. Me han quitado dos. Y así es como se hace. Pues... Vaya mierda, tío. Licor. Dinero. Un préstamo. Dicen por ahí que eres el pez más gordo del estanque. ¿Eso es cierto? Vale, pido el préstamo para así ya pagar esto, tío. Los ocho mil napos. Con me y tu o problemi desaparecen. Guau, guau, guau. Vamos a alquilar el local. Esto es cosa de más. Y otro más. Este es un país libre, ¿verdad? Bueno, tampoco me quiero gastar todo el dinero. Vale. Todo ha ido tal y como estaba planeado. Esto que es camelar. O beberse todo. 10 de licor. Quizás era aquí un abogado, ¿vale? Ya está aquí la policía, tío. En cuanto bese a esa chica. A cada cerdo le llega a su San Martín. Mira aquí el confeccionario, tío. Card dealer. A ver la ruedecita, el ratón, que no me va bien. A ver si consigo... Ahí. Si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Lo compramos, tío. Esto es cosa de más. Aquí no hay banda rival, ¿no? O sí. Vale, ¿y esto? Destruir las pruebas. Vamos a apagar los investigadores. Cuando la amenaza policial está activa, tu presión policial no puede ser menor a tres estrellas. Pero, ¿y lo de la policía cómo lo quito? Hay que hacer un abogado, tío. Está claro que hay que hacerlo. Hay que buscar sobre todo el... El blanqueo. Préstamo de tres mil. Mira, aquí vamos a darle este préstamo a este tío. Damos mil quinientos y nos da dos mil doscientos cincuenta. Parece que he tropezado con un pequeño obstáculo. Un capo nunca descansa. Vale. Y ya, a ver si así podremos... Es que lo de la policía, por ejemplo, yo no veo cómo lo quito. Porque esto es lo del sobrano de Kisley. Ah, bueno, claro, pagándola a él, coño. Estoy tonto. Así como quita lo de las tres estrellas. He oído que vienes a por mí, Ángelo-san. Solo quería informarte de que ahora no sería un buen momento, ya que tengo que asistir a un entierro. ¡Hijo puta! Supongo que tú querrías tropezar y hacer como que me la comes, ¿vale? Seguro que quieres vengarte de un pobre viudo. Si lo haces, te estaré esperando y seré yo quien vaya por ti. Sí, pues esto hay que pagarlo, entonces. Hay que pagarlo, tío. Algo por lo que merece la pena acabar en el infierno. Triplicarlo. Amigo, en breve... ¡Volando, jefe! Vale, y cerveza. ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Qué gran tarea debería emprender ahora! Pues, tío, tenía que haber comprado. Haberle hecho el préstamo este de 3.000 que he visto yo antes aquí en los trabajos. Y ya esto hubiera estado pagado, tío. Compra... Pero es que no tengo 10. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues esto, en un principio, es complicadete, ¿eh? A ver aquí. 10 de licor. Pues hay que comprar 10 de licor. Bueno, 5. Es que... Es que este va a fallar, tío. El Johnny Charming no me fío de él ni un pelo. Estupendo. El trabajo me despierta la sed. No, 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 no. Te has equivocado. ¿Qué se supone que voy a hacer? Vale. No quieres tanta, pues... No te la llevas. Quizá cambiarlo por licor, ¿no? Eh, ha surgido una buena oportunidad en nuestro... A un verdadero capo no se le caen los anillos por encargarse de asuntos menores. 8.000, tío. 8.000. 3.000. Hacemos otro atraco. Buen trabajo, ¿eh, jefe? Sí, voy a hacer cerveza, tío. En cuanto bese a esa chica. Y vamos a hacer otro atraco. Eh, ¿por qué me la han quitado? Me parece que hay otra banda rival. Hay otra banda rival, porque antes sí podía ir a atracar el banco. Y ya no... Ya no. Tú has proporcionado la mercancía y ahora te damos lo que es tuyo. Si no lo hacemos más, nos despellejará. Un Evans siempre paga sus deudas. Vale, armas de fuego. Las vendemos antes de que no las confisquen. ¿De acuerdo? Y dinerico bueno. El banco no lo han quitado. Yo antes vi aquí que se podía volver a atracar. Mil de negro en los ocientos de limpio. Quizá lo haga para así poder comprar ya el abogado. Salón, amigo. ¡Amigo! Estoy un tanto oxidado, pero lo haré. Que la presión policial está subiendo peligrosamente, tronco. Está subiendo muchísimo. Por segunda vez. Hay que estar pendiente aquí si podemos atracar el banco. Porque es que ocho mil es mucha pasta. Y aquí otro negocio. Una destilería. Este es un país libre, ¿verdad? Vale. Pagamos destilería. Mmm... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡35! He de conseguir más licor, tío. Y de conseguir más licor. Cinco más. Asaltamos la cervecería, aunque ganamos presión policial. Con me... Vale. Y tuvo problema y desaparecen. Que lo haga él porque no sube la presión policial. Eh... Vende 10... Hay que liberar el almacén, tío. Hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Porque es que... Esto no lo puedo vender porque me falta. Aquí me faltan cinco. Y aquí pues me falta una. Así que pues nada. Brindemos por ello. A ver, aquí vamos a poner ya el abogado. Porque creo que tengo la pasta. Ah, guardia nivel 3. Vale, pues entonces. Y ya está. Abogado. Lo cerca que estaba yo de los 8.000. Y luego al final, fíjate con qué estoy. Con 1.300. Bueno. Pues nada. Ah, hay que luchar. Bueno. Me parece bien. Me gusta la acción, tío. Soldado de la Guardia Nacional. La mayor violencia de distracción no ha funcionado. La mayoría de los soldados que protegen el almacén se han ido. Acaba con los que se quedaron atrás antes de que vuelvan a sus camaradas. A ver. Estos mismos, ¿no? Y apoyará pues... Dandy. Muy bien. En marcha. Uh, pone perderá si el tiempo se agota. Oh. Yo me encargo de... Que hay tiempo, tío. Vamos, leñe. Pero, tíos, ¿por qué no buscáis coberturas? Siempre listo. A ver. Es ni coberturas ni hostias. Buah, dos fallos. Sí, jefe. Vale, Skix. Tú te pones aquí. Y esto. Toma. 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 Y fallé. Tienen metralletas, con lo cual pueden hacer ataques de área. Pero es que hay que ir a por ellos porque esto tiene tiempo. Vale. Es que... Bueno, quédate aquí. Lo bueno es que están saliendo todos a la vez. Muy bien. En marcha. Y aparte aquí los tengo yo, que les doy a todos. A ver. Bueno, sí. Desde aquí. ¡Hijo, puta! ¡Hijo, puta! ¡Hijo, puta! ¿Sí? Vente hasta aquí. ¡Buen trabajo, chicos! Demasiadas medicinas. Para tu casa. Aquí creo que me da la explosión, con lo cual es que no puedo ponerme en cobertura. Vale. Yo valgo mil veces más que tú. Menudo infierno. Vale. Y Alfredo, pues... Mmm... Quizá que se quede más atrás. Aquí no me da, ¿no? A ver, avanza un poquito más. Ahí. Te agradecería que no te movieras. Buena, tío. Quedan dos. ¿Y el otro dónde está? Buena. Mamón. Ah, y me ha dado la explosión. Necesito un médico. Bueno, pues curate. Y no puedo disparar porque le doy a mis amigos. Así que nada. Necesito una copa. He metido la pata, jefe. A ver, muévete. Y dispara. Y valor para todo el mundo. Siempre listo. Vamos de prísica que nos queda uno más y no sabemos dónde está. Muy bien. En marcha. Y ese creo que está escondido, ¿eh? ¿Sí? Entra aquí. Uh, no está. Entra aquí, Skix. A ver si lo ves. Vale, pues obliga a la que salga. Me lo va a tumbar, pero bueno. Y postura defensiva. Y dispara. Toma. Siempre listo. Que nos queda un turno más, creo, ¿eh? Puria. Hora de ponerse en marcha. Vamos Barcenasa por él. La granada se la va a comer. Bueno. Ni ha hecho falta la granada, tío. Uf, estas misiones con tiempo no las he visto mucho por el juego, ¿eh? Madre mía. Ha estado... Es frenética. Porque es que o te mueves o te mueven. Esta noche dormiré como un niño. A ver, licor. Cariño. Papá. Ah, tengo 30. Vale, vale. Me faltan 5 más. Eh, 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 eh. Shalom. Un capo nunca descansa. Vale. Y aquí... Casa de empeños. O quizá ring de boxeo. ¿Alguien ha llamado al médico? Sí. Para ganar más dinero negro, tío. Soy irresistible. Sigues empeñado en la venganza, ¿verdad? Eh, los italianos estáis locos. En Japón no luchamos por estas trivialidades. ¿De verdad matarías por algo tan insignificante? ¡Pero hijo de puta! Dice que Mikoto es algo insignificante, tío. ¡Era increíble! Tú no la sabías apreciar, mamón. No la sabías apreciar. Y por eso, vas a morir. Las mujeres van y vienen, será cabrón. Algunas son guapas y otras útiles, pero al final siempre acaban por resultar cansinas. Si te vuelves más racional, podremos hablar y hacer negocios. Si tanto te obsesionan las mujeres japonesas, podría importarte una esposa. Yo ya me he encargado una. Las trata como cosas. Vale. Que baje la presión policial, que está en un 5, por favor. A ver... Eh... Licor. Me falta uno. Armas de fuego. Tengo una más, pero pronto me la confiscarán, digo yo, ¿no? Dinero. Quiero apostar 500 y me devolverá 1500. Pero bueno, no tengo yo dinero para darle, tío. A ver, ¿el banco dónde está? Mira, atraco. Skix. A ver, rápido. La cerveza que me has vendido tenía mucha espuma. Venga, acepto el precio. HDP. Atraco. Hay que esperar a que baje la presión policial. Brindemos por ello. Pues nada, pues hay que esperar. No sé yo si el abogado va a ser suficiente para bajar esto. Un solo abogado. ¿Vale? A ver. Cariño. Hora de ensuciarse las manos. Bueno. Ya, por lo menos con el alcohol vamos a ganar un dinerico bueno. ¿De acuerdo? Y aquí quizá pongamos... Más 20 de eficiencia. Cuando baje la presión policial, que bajará pronto. Cuando esto se reinicie. O bueno, cuando baje del todo. No. No. Voy a hacer 10 de licor para Bebérselo todo, tío Hay un incendio, ¿vale? Bien, JJ, gracias Venga, uno más Vamos, uno más Aquí casi con seguridad Que hay otra banda actuando Porque lo del banco me lo ha dejado claro Cuando podía yo robar Y luego de repente desapareció Y así es como se hace Claro que si esto al final no sigue subiendo Nunca podré atracar el banco De hecho, otra vez no puedo atracarlo A ver Cerveza Armas de fuego 10, pero es que no puedo 5.000 Vale, tío Yo mismo he estado ahí Tanta gente a la que tuve que hacer daño Para levantar mi negocio Un capo nunca descansa Y ya podemos pagar a la policía Este es un país libre, ¿verdad? Uf, vale Vale, tío Bien Bien Ya está hecho, tío Habrá que ir pagando el préstamo Pero en el fondo En poco tiempo Estará saldada la deuda Esto no baja, ¿eh? Me vendría bien un trago Vale Esto también podremos comprarlo De hecho, voy a comprarlo ya Quizá A ver esto Control de la Guardia Nacional ¿Soborno o atacar? Soborno 30 cervezas ¿Para qué si puede ser gratis, tío? Siempre que no eche a perder mi traje Por supuesto El teniente Kingsley Me apuñalará por la espalda Esa rata siempre ha ido a por mí Pues venga Adelante, agentes No vais a poder interferir en mi venganza Eda va a caer Y todos los que están conchabados con él también Nunca te enfrentes a un siciliano Cuando lo que está en juego es la vida Como hablan las chuelas, tío Es increíble Kingsley el traidor Los policías de Kingsley Nos andan pisando los talones Y tenemos que salir pitando Si no lo hagamos pronto Acabaremos en Chirona Bueno, pues 90 Bárcenas Pero tiene que ir Bárcenas, tío Skix Dandy Y Doc Y va a apoyar Alfredo A ser posible que la policía llegue más tarde, por favor No ha funcionado No ha funcionado Con lo cual Ey, hay ocho aquí Dios Toma Mamón A ver Fuego 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 Dios Y fuego Ya estoy Y tú Ponte aquí Vale Pero buscas cobertura Almas de cántaro Y cúrate El nene Es pura energía Ponte aquí A ver Vente Hasta Aquí Fuego Te llegó la hora Muchacho Júrate Fuego Te llegó la hora Muchacho ¿Sí? Sí, jefe Por cierto ¿Este no está hablando Con la voz nueva? Aquí nadie aparece Bueno El nene El nene Es pura energía Ah, ya sé Lo que pasa Ahora Que vendrán La policía Vendrá Ahora Eh Eh ¿Dónde está El enemigo? Ah Acabo de verlo Ah, falla con un 94 ¿En serio? No es nada personal Júrate Y tú pues Lárgate Vale Están aquí Pues granada Al menos La garrapiña Ah Ah Tienen que moverse Tío ¿De acuerdo? Le obliga a salir ¡Ay! ¡No! Que empiece la juerga Que empiece la juerga Ponte aquí Mundo infierno He fallado Necesito un médico Y este Este Es que aquí hay un montón De gente en medio Tío O sea Es el problema Es el problema Voy a tener que acercarme Vale Cúrate Opa y el marino Vale Doc Dios mío Vale Y ya es que Este te va a matar aquí bien Bingo Buena ¡No! Que empiece el baile Que empiece el baile Ponte por aquí Y cúrate Necesito un médico Y Bárcenas Pues que le dispare A este hombre No es nada personal Te curas Y ya está A ver Es Kix Ponte aquí Yo disparo Tú mueres Hora de ponerse en marcha Cobertura Que empiece la juerga Y ya pues Se acabó Uy Vaya herida más mala Tío 5 de vida por turno E cúrate Dío Hora Tío Espacio Cúrate Tío Un Gracias. 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 A no, esto es otra cosa. Propina o nuevo amigo. Un licor. O un licor, tío. Porque un licor es más barato que 150 o 200... El plan es sencillo. Atacamos y nos los cargamos lo más rápidamente posible. Si somos rápidos y eficaces, quizás podamos acabar con todo esto antes de que envíen más hombres. Secuestrar al conductor. Los refuerzos enemigos llegarán más tarde. Pues esto hay que evitar lo que suceda. Va a ir Bárcenas, Dandy, Skix y más. Y apoyará el Dock. Uh, el porcentaje no es muy alto, eh. Un 60. Lo más alto me parece que es. Esperemos que se consiga. Vale. 7. Hora de ponerse en marcha. Está hecho, tíos. Ha funcionado lo de secuestrar al conductor. No, pero espérate, no te muevas. Porque es que viene... La gente. Sí, jefe. A ver. Buen trabajo, chicos. Buena. Eh. Que empiece el baile. Vale. No llego. Ma está aquí, chicos. Aquí, después de este combate, creo que el siguiente aquí voy a meter a Lobo. Y que vuelva ese gran hombre, tío. No llego. Hora de ponerse en marcha. Vale. Ahí. Sí, jefe. Que vuelva Lobo por los viejos tiempos, tío. Ahí. Que empiece el baile. Que empiece el baile. Toma, mamón. Ahí. Ma está aquí, chicos. Va la mágica, ¿no? Va la mágica, ¿no? Muere, mamón. Y cúrate. Listo, jefe. Que empiece el baile. Eh. Aquí estás tú. Toma. Buena. Muy bien. En marcha. Tiene, ojo, que tiene un... Un lanzallamas, tío. Ma está aquí, chicos. Aquí lo malo es que está. No tiene a quien disparar la bala mágica. Ah, no la vamos a poder ver la bala mágica, tío. Ya estoy. Ahí. Vale. Vente aquí. Que empiece la juerga. Fallé. Hora de ponerse en marcha. Hora de ponerse en marcha. No es nada personal. Ala, acuéstate. Allá voy. Allá voy. Listo, jefe. Estarán por aquí arriba. El nene es pura energía. Hora de ponerse en marcha. Es el momento estelar de ma. No hay nadie. Sí, jefe. Y esto aquí... Eh, pues este mapa no es mucho más grande aquí. ¿Y dónde está la gente que falta? Hora de ponerse en marcha. Aquí falta un montón de gente. El nene es pura energía. Sí, jefe. Hmm. Amigos. No está aquí, chicos. Ah. A lo mejor que van saliendo. Según van avanzando o algo así. Que empiece la juerga. Pues que han salido aquí dos. Hmm. Listo, jefe. ¿Dónde estarán, tío? El nene es pura energía. Ma está aquí, chicos. ¿Dónde estarán? Listo, jefe. Quizá estén por aquí. El nene es pura energía. A ver, amigos Ah, están ahí Vale, esos son Oh, desde ahí me ha dado ¡La hostia! ¡Uh! ¡Hola, amigos! Ay, que no llego ¡No! ¡Es el momento estelar de más! La vida de bolsillo me ha salvado, tío De caer ¡Bingo! Buena Bueno, pírate Y cúrate Se van a centrar en esto ahora ¡Listo, jefe! Ponte por aquí Y esto, tío Lo que pasa es que creo que Se van a poder escapar todos Creo, eh Igual que más Dios, Dios Empiece la cuerda Y lo insensible creo que es que le quita menos daño Del que le podrían hacer, ¿vale? A ver Vale Perfecto Y aquí no lo vemos Así que valor para todo Dios Y ya está Amadme la tumba Como sigue así, ¿eh? Vale Vale Y ahora Bárcenas Puede volver A tu casa Y ya Má Acaba con este A por ellos ¿Esto qué es lo que hace? Listo, jefe Vale Yo disparo Tú mueres Ahí estamos Uf Bueno Veamos yo las dos cosas que nos pedía La fase Ah, pone una de dos ¿Por qué pone una de dos? Si yo he atacado y he ganado a esta gente He atacado a la Guardia Nacional, ¿no? Un poco raro esto, tío Lo que sí voy a hacer Tres mil Licor Cerveza ¿Y aquí hay alguna cosita? Aquí Me voy a ver Lo todo No te preocupes Má está aquí ¿Ha sido divertido O no? Bueno, yo encontré Sepa lo que hay Cuando vea más cosas En el mapa Ya vamos a dejarlo Lo de la Guardia Nacional Habrá que hacer alguna cosa más Porque yo le he atacado Creo que lo que ha atacado Era la de la Guardia Nacional Tendría que poner aquí dos de dos Ya me están atacando Me cago en su puto De hecho Vamos a comprar aquí esto A un verdadero capo No se le caen los anillos Por encargarse de asuntos menores A cada cerdo Le llega a Susán Martín Vamos a ir blanqueando Dinero Trae aquí tu dinero En cuanto vese a esa chica Y voy a hacer una Voy a construirlo de esto De que te protejan los negocios Para que dejen de atacarme Lo que tengo aquí Este es el lugar de interés Mira, aquí tenemos Camelaro Bebérselo todo Deja que Doc se ocupe de esto Si Maya está en casa muchachos Eh, ha bajado una estrellita policial Comprar arma Kenshi, Katana 2500 de negro Menos uno de constación PA Y más 20 de daños No está mal Va al clandestino Va al clandestino Casa de apuestas Y aquí Le puedo atacar ya Pero aquí ¿Quién está? ¿Eda? ¿O es una banda rival simplemente? Me cago en Zoom Vale, pues dame dinero limpio Aunque tardes un poquito más Está claro Porque soy el jefe Pero A lo mejor es que hay dos Guardia Nacional O es que atacas Se desactivan un tiempo Y luego se vuelven a activar ¿Es eso, tío? Hmm Pues Mira esto me han quitado La Joder La banda rival Me lo está quitando todo, eh Me lo está quitando Todo, todo, todo Y quizás todo lo tendría Haberlo comprado 3.000 Es que estoy pelado, tío 250 5 de alcohol Y cervezas Hace falta atacar el banco Lo que no sé Si ahora cuando salga El dinerito aquí Ah, sí puedo hacerlo, tío Vale No hace falta Darle más vueltas, jefe Bueno Eh Vamos a atracar el banco ya Y no sé si voy a pagar esto Cuando lo atracuemos Para ponerle trabas A la otra banda O utilizar el dinero Para otras cositas Que creo que va a ser Lo que voy a hacer ¿Vale? Cerveza 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 Tengo mil cosas que hacer Aquí vamos a dejar el episodio Con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato El problema del vídeo Me gusta que voy a este canal Pues se pueden suscribir Que gracias y he pagado muy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego, Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos